Música Música Siempre que siento pena, bello poblado, miro tu lindo cielo y quedo aliviado. Siempre que siento pena, bello poblado, miro tu lindo cielo y quedo aliviado. Las olas estrellaste, vienen y te besan, las olas estrellaste, vienen y te besan. Y con un sobre rumor, vuelven y se aleja, y con un sobre rumor, vuelven y se aleja. Música Hasta cuando te tolero, y te sigo tolerando, hasta cuando te tolero, yo y te sigo tolerando. Mañana dice tu mamá, que yo te vivo pegando, mañana dice tu mamá, que yo te vivo pegando. Música 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 Música